¡Hello, sabrosuritas! ¿Cómo están, sabrosuritas? Miren, me estoy despintando mis cejas. Ya saben que no tengo cejas y que me las pinto, por eso una vez de repente me dicen te salió una más arriba, te salió una más abajo, te salió una más arriba, te salió una más abajo. Ya saben, la gente criticona que no me quiere. Pero miren, sabrosuritas, el día de hoy les voy a compartir mi rutina de noche. Me estoy viendo como si fuera en un espejo. Les voy a compartir mi rutina de noche para conservar mi piel pecosa, pues de la mejor manera posible, la verdad, porque la gente que es así como muy blanca, como yo, como que nos hacemos muy pecosas y nos salen manchitas de repente, pero pues así nos tocó vivir, chavas. Así que si quieres, sabrosurita, conocer mi rutina de noche para cuidar tu piel, el día de hoy tienes que quedarte a ver este video, porque hablo como robot, ¡qué horror! Bueno, sabrosuritas, lo primero que hago para comenzar la limpieza de noche de mi rostro es despintarme. Pero en esta ocasión no me voy a despintar los ojos porque siento que me voy a ver muy fea y aunque ya me vieron en otro video completamente sin nada de pintura, no quiero espantar los sabrosuritas. Además, ahorita lo importante es alrededor de toda la cara, ¿no? Entonces, miren, lo primero que hago es despintarme los ojos con estas toallitas que son, pues como unos pads de algodón y vienen así en este paquete, vean. Este paquete trae mil toallitas y me cuesta súper barato, cuesta, aquí dice 49.90, 49.90 pesos mexicanos y lo encuentran en Miniso, en Miniso, pero también lo venden en la otra que se llama Mumuso, no me acuerdo. El chiste es que estas están muy padres porque te duran mil, porque estoy segura que trae como más de mil y además hacen que te dure más el producto. Normalmente, te podrías desmaquillar los ojos con un cleaner o con estas que también son de Oriflame, pero estas lo que tienen es que, pues a mí me dejan algunos pedacitos de algodón, ya saben, estos hilitos que se despegan y pues luego se me meten al ojo y pues me llora horrible, así que estas ahorita van a ver para qué las uso. Pero, bueno, yo me desmaquillo con estas, le echas una súper gotita de este, lo agitas, que este es el desmaquillante para ojos bifásico, pero además, pues realmente quita el maquillaje a prueba de agua. Entonces, bueno, yo ocupo una para cada ojo y una para las cejas de estas, pero les digo que vienen mil, entonces te duran muchísimos meses. Entonces, bueno, ya que me despinté de las cejas, les digo, las sombras sí me las voy a quitar, pero no me voy a quitar ahorita el rímel para no verme tan desgraciada. Cuando uso el rímel a prueba de agua, cuando uso un rímel que no es a prueba de agua, me desmaquillo los ojos con mi agua micelar, que es esta, con esta me maquillo cuando no es a prueba de agua y pues la verdad es que también sale buenísima y pues el agua micelar es una maravilla, la verdad, yo la amo. Y bueno, con esa misma agua micelar que tengo esta, obviamente ya saben, es de Oriflame, voy a tomar un pad de algodón y le voy a poner así como unos toquecitos, yo creo que alrededor de tres gotas y me voy a comenzar a quitar todo el maquillaje de una manera circular y siempre la va a hacer para arriba, o sea, porque si lo haces para abajo estás propiciando a que pues la piel se te caiga porque tú sabes que está el efecto de la atracción, entonces pues todo se nos cae, entonces entre más tú hagas para abajo pues todo se te cae, entonces siempre para arriba y así como suavecito, tampoco tienes que apretar mucho y entonces, fíjate, me estoy quitando todo el maquillaje que normalmente ya vieron cómo me maquillo también en otro video y cómo me pongo así como maquillaje de día pero la verdad no uso mucho maquillaje pero aún así miren cómo queda súper sucia, aparte pues son los toda la mugre de todo el día y siempre me hago aquí en el cuello también para que se me quite y luego le doy la vuelta al algodón y pues lo ocupo por el otro lado, le pongo otras tres gotitas y entonces me vuelvo a pasar el algodoncito, siento que si hago esto antes del siguiente paso que les voy a enseñar pues siento que sí me ayuda mucho más y pues como que limpio más mi cara yo soy de piel seca pero el agua micelar no me afecta, no me reseca la piel, se siente súper fresca, huele rico y me encanta, siento que aparte me nutre la piel entonces se siente rico, les recuerdo esta es solamente una forma de cuidarme la piel en las noches pero tengo tres, depende pues ahora sí que el tiempo que tenga, esta es una de las que hago como más intensa como para darle realmente un cuidado mejor a mi piel y ya después les pondré otro video en donde haga pues otro tipo de cuidado en la noche, vamos al siguiente paso. Este paso lo hago desde mi baño, está como difícil aquí como mantener la cámara la puse ahí pero espero que no se vea tan mal y tengo que estar echada así pero utilizo mi skin pro que obviamente compré en Oriflame ustedes saben que Oriflame luego nos trae productos que son muy caros en otras tiendas pero en Oriflame nos los dan a precios súper económicos y este skin pro este skin pro me lo regaló y este skin pro lo compré en uno de los catálogos de Oriflame y me costó 499 pesos cuando realmente cuesta como mil y pico entonces yo lo ocupo mucho la verdad me ayuda muchísimo siento que desde que lo uso muy bien se ha como tonificado el color y además siento que no se me quitan las pecas así 100% pero sí siento que se me ha aclarado un poco la piel y aparte la siento súper suavecita cuando tú terminas de usar esto lo sientes súper suavecita de aquel que lo sacan en Oriflame otra vez tú puedes encontrar cualquiera de estos igual en la tienda de Miniso no es tan caros hay de 199 pesos y te ayudan a lavarte muy bien el rostro entonces lo primero que hago es ponerle tantita agüita aquí listo y estoy utilizando ahorita el Optimans que es para aclarar la piel y además pues para quitar manchas etcétera entonces lo que hago es que este gel le pongo solamente una gotita así y comienzo a darme masaje en forma redonda y se supone que es 30 segundos acá 30 segundos acá un minuto acá un minuto acá pero realmente pues yo me tardo lo que es me da mi gana porque me dan ganas y porque se siente bien rico primero hago que todo el jabón se quede por todas partes para que todo se alcance a cubrir y después empiezo a darme un masajito sabroso sabrosita se apaga después de esta se supone que tiene como una alarma o no sé ya como llamarle pero se apaga después de cierto tiempo se apaga como para que avisarte que ya estuviste ahí el tiempo adecuado que deberías de cambiar de lado pero les digo yo me lo paso por la cara todo el tiempo que me la gana la gana me doy masaje aquí me doy masaje aquí me la papaga y pues siento que también me ayuda para disminuir un poco la papada no sé si si pero si no pues me la limpia y después pues me enjuago con abundante agua pero antes le quito esta parte al skin pro la enjuago que se quedó que se quedó super enjuagadita la escurro y este lo lavo con la mano pero sin que se moje mucho porque pues como es un aparato eléctrico no se vaya a fregar de verdad entonces trato de que no se moje mucho solamente lo enjuago y ahorita lo voy a limpiar con una toalla las dos cosas y pues ya para mañana estará bien ahora me voy a enfobar mi cara ya que me enfobé super bien mi cara con una toalla me voy a secar pero solamente dando toques así y entonces si tú lo que haces es que detallas la cara pues propicias más las arrugas y pues no está bien sabrosulita el siguiente paso que voy a hacer es ponerme un poquito de crema universal la crema universal la verdad es una maravilla porque te ayuda a nutrir tu piel pero también te ayuda a las arrugas a la resequedad a las quemaduras y sabían que la crema universal de Oriflame es la crema que utilizan en los hospitales de Suecia para las personas que se queman entonces es una maravilla y yo la amo esta es la de miel entonces esto es lo que hago a veces porque a veces me pongo la crema de mi sistema de belleza de Novash en los ojos pero esta es como la limpieza que hago más profunda entonces yo lo que hago es que agarro tantita nada más para el contorno de ojos y me doy un masajito así siempre lo hago ya sea con el dedo en medio o con el anular que son los que tienen menos fuerza que tampoco mueva mucho mi ojo para no propiciar la generación más de arrugas entonces me doy un suave masajito rápidamente en la parte de arriba se me hacen arruguitas como levanto yo mucho las cejas también entonces me doy masajito y me lo extiendo siempre hacia arriba y lo mismo hago de esta parte me la extiendo doy masajito y la extiendo hacia arriba se siente súper rico después de que te haces la limpieza con el Skin Pro pues la verdad tu piel te queda deliciosísima pero bueno les repito a veces me limpio la cara con la esponja de conjac por ejemplo que esta también les voy a hacer otro videito entonces esta es una y a mi me funciona y bueno ya que me puse mi cremita universal me voy a poner esta mascarilla que a veces también la sacan en los catálogos de abones es una mascarilla que se supone que te va a ayudar a recargar como la fuerza del colágeno de la elastina de tu piel y entonces pues va a trabajar toda la noche en tu piel haciendo que pues te empieces a generar más pues más colágeno que te ayude con las arrugas a nutrirla entonces el olor de esta crema me fascina es como entre fresca y perfumada pero natural así como ya saben que todo lo de oriflame es natural entonces huele súper rico entonces lo que hago es simplemente con mi dedito o uña me pongo como tantitito nada más en cada parte y de una manera suave me doy masaje hacia arriba ya lo pueden hacer como de una forma redonda o simplemente jalando hacia arriba la nariz solamente es una pasada tampoco le den mucho movimiento a la nariz porque generan un poquito de grasa y luego propician las espinillas entonces afortunadamente yo no soy grasa pero sin embargo cuando estoy en mi periodo o se va a acercar mi periodo o estoy en ovulación pues genero un poquito más de grasa en la zona de la la zona T y en la frente me llegan a salir granitos en este caso por ejemplo pues estoy en una etapa del mes en la que si estoy empezando a tener como espinillas y así entonces una vez que ya terminé aquí mi cara ahorita les voy a decir que voy a hacer para que no se me hagan granitos ni espinillas entonces ya que me puse la mascarilla voy a ir a darme un masajito aquí ya me lavé la papada y entonces para que no se me haga papada lo que hago es que me hago así para arriba pero mientras estoy viendo la serie o estoy viendo algo pues que me guste en la televisión o videos que no sean de principal porque me cae gorda entonces me empiezo a levantar ¿saben que videos veo? los videos de Fabiola Pulgarín saludos a Fabiola Pulgarín porque dijo que me ve entonces le mando muchos saludos porque yo también veo sus videos y porque mientras me hago mis mascarillas aprendo mucho de ellas yo las invito a que vayan a su canal se suscriban y pues aprendan mucho de ella de 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 sus videos de como ella recluta de como prepara a su gente y como ha crecido tanto o sea la verdad es una de las personas a las que más admiro aquí en Oriflame y pues te sirve para que miras mientras te estás dando masajito y pues si tienes mucha papadita todo el tiempo hasta esto tin 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 muy bueno para terminar esta rutina de noche utilizo mi aceite purificante de árbol de té con extracto de limón y es este que también es una maravilla este es un aceite súper nutritivo y además es especial en en el acné de hecho hay gente que se ha curado del acné y de toda esa como que piel cacariza que se les hace entonces yo lo único que hago es que me pongo una gotita así en el dedo pero realmente que caiga la gotita el olor para que vean que las cosas son naturales es un poco desagradable no me gusta mucho realmente huele medio feito y aquí no sé por qué me salen como espinillas como granitos cuando me va a bajar y pues la verdad es bien molesto entonces lo que hago es que me doy un masaje con el aceite de árbol de té y siento que eso me ayuda mucho a que no me salgan granos o barros simplemente son como pequeñísimos graditos que no se ven miren no se ven pero yo lo siento yo lo siento y a veces me pasa a veces no más cuando como muchas garnachas y palomitas y así entonces bueno me lo pongo un poquito aquí y también me lo pongo un poquito en la frente porque aquí luego se me hacen también entonces me lo pongo un poquito en la frente pero les voy a decir algo esto es 100% natural de verdad es increíble que tú te lo pones y si tú te empiezas a tallar más la piel lo que vas a hacer es poder como desprender un poquito la capa superficial la que tenemos así súper superficial de nuestra piel y entonces hace que el aceite penetre más de hecho hasta si te sigues tallando vas a sentir como tu piel empieza a desprenderse en realidad no diría que es mugre porque pues ustedes vieron como me enjuagué la cara y también me la tallé y pues salen como cositas como miren no sé si se vea pero son como miren ya vieron ahí son como pues como la piel que se desprende o la mugre eso quiere decir que esto trabaja profundamente y que mira te empiezas a hacer así y entre más te hagas se desprende la piel bueno pues espero que te haya gustado mucho este video termina por favor justamente ya cuando vas a dormir termina tu limpieza poniéndote un poquito de crema universal de la rosita en los labios para que duerman hidratados para que no se te resequen y pues en este caso yo no lo voy a hacer porque pues no me he despintado bien los ojos ahorita me los voy a despintar pero termina también con el acondicionador para tus pestañas para que trabaje toda la noche tus pestañas y pues nos vemos en el próximo video espero que te haya gustado mucho este video hasta la próxima sabrosurita que te limpias la cara no te programas con el maquillaje si no te quieres hacer vieja oíste limpia de tu cara todas las noches y si tú representas oriflame si tú eres parte de oriflame obvio te tienes que ver super bonita y tu piel se tiene que ver bien linda aunque te quedas pecas así como yo y manchitas pues que se vea por lo menos así como cuidada y limpia y pues nos vemos en el próximo video bye 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 chau 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 God Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.